Después de los tragos amargos de la licorera del Valle en años anteriores, el 2016 fue positivo para la industria de licores del Valle. El gerente de esta empresa presentó un balance detallado del estado financiero de la empresa, que este año le aportó más de 80 mil millones de pesos a la salud del departamento. Logramos recuperar de una manera significativa las finanzas que estaban muy deterioradas. Estamos llegando a la meta de 10 millones de botellas finalizando este año, lo cual significa haber recuperado bastante la venta de las unidades, tanto de Aguardiente Blanco como de Rol Marqués. Asimismo, la ILB fortaleció las ventas en otros países. Dinamizamos de nuevo los mercados internacionales en los Estados Unidos, las maquilas a otros departamentos y tenemos para el próximo año un plan de mercadeo muy ambicioso, donde esperamos también poder seguir manteniendo las tendencias positivas. De igual forma, la industria de licores del Valle recuperó la destilería de San Martín y volvió a elaborar alcohol extraneuto para la fabricación de licores con la expectativa de hacer alcoholes para diferentes industrias. Arrancamos este año con la empresa Anbiocom, ya produjimos los primeros litros y hay interés de la fábrica de licores de Antioquia, de la de Cundinamarca, para ser nuestros clientes en la adquisición del alcohol extraneutro para sus licores. Otro de los puntos a favor de la industria de licores del Valle fue finalizando el año con la venta de la botella roja de Aguardiente Blanco del Valle del Cauca a Luceo a la América, que en tan solo dos semanas se vendieron 180.000 botellas.